Caos vial y prolongados taponamientos se apoderaron este martes del Gran Santo Domingo de manera previa a las celebraciones navideñas. Los choferes consideran que el incremento del tráfico se debe a las compras navideñas que realiza la población luego de haber recibido el doble sueldo. Tenemos a Héctor de la Cruz en directo desde la avenida Kennedy que nos cuenta más de lo que está pasando. Adelante Héctor. Nairobi, muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchos dicen que el tapón se debe a las festividades navideñas, mientras que otros prefieren que esto es producto del toque de queda, por lo que piden que se le busque una solución a la mayor brevedad posible. Vamos a ver en este momento cómo se encuentra la avenida John Fitzgerald Kennedy. Como pueden ver ustedes, ahí justo a esta hora, así se encuentra la avenida Kennedy, totalmente abarrotada de vehículos. Y los choferes la califican como caótico y piden y dicen que las principales avenidas y arterias comerciales de la capital en toda esta semana se han mantenido así. Afirman que según se está acercando la Navidad, el congestionamiento vehicular va en aumento. Los choferes del transporte urbano dicen que se les hace imposible dar más de una vuelta o dos, aunque haya un mayor flujo de pasajeros. Asimismo, lo del transporte interurbano dicen que han tenido que buscar rutas alternas para poder entrar a la ciudad, ya que las vías de acceso están totalmente congestionadas. Más temprano nosotros hicimos un recorrido y pudimos conversar con algunos conductores y personas y esto fue lo que nos contestaron. Veamos. Fuerte, fuerte gente. Demasiado fuerte. No se puede trabajar acá. La gente está tirada a la calle, buscando su cuarto y comprando trapo. Ahorita vine yo por allá por la charla, mire, y tuve que desviarme por dos partes por allá. Sí, eso es tapón y tapón. Con este tapón no parece que haya pandemia. La pandemia se olvidó, parece, porque la gente se une una con otra. No tiene discesamiento. Tú no puedes pasar ni por la acera ni por ningún lado. Donde quieras te chocan o te pisan. La capital, la ciudad está agitada de tapón. No hay por dónde caminar. Y más con el interior que hay. Y con esta enfermedad que hay también. Hay que agilizar eso. Las autoridades que manden, que manden a Meme para la calle, para que muevan esto. Yo salí a las cuatro de los Mameyes hacia la Gómez Patiño. Y ahora que estoy regresando, una hora justo. Y la Duarte amarrá un solo nudo. Los conductores dicen también que para el miércoles o jueves, pues se espera una mayor afluencia de vehículos, ya que la cena navideña, la cena del 24 de diciembre, está mucho más cerca y las personas saldrán a realizar su compra. Por lo que esperan una mayor disponibilidad de las autoridades del tránsito para que puedan ayudar a viabilizar. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso con ustedes a los estudios.